Inclusiva. Especulación fue la que comenzó a darse en la comuna sobre la situación de candidatura a CORE por parte de Osdurio Valdebenito Burgos, ya que a solo horas del plazo de inscripción se enteró por los medios que no sería candidato, quien llamó a la prensa angolina para entregar una declaración pública a la comunidad. Y ha sido construido por años. Quiero comunicar a la ciudadanía y a ustedes, representantes de los medios de comunicación, que mi partido, en el cual he militado por más de 40 años, decidió de forma inexplicable, arbitraria y sin fundamento alguno, bajar mi candidatura como consejero regional. El exalcalde menciona que la provincia de Mayeco una vez más fue desplazada. Una vez más, la provincia de Mayeco se ve desplazada por una forma de hacer política que no comparto, centrada en intereses mezquinos, en negociaciones a espaldas de las bases y, por sobre todo, que no buscan el bien común. En la oportunidad, aprovechó de agradecer el apoyo de dirigentes sociales de la comuna. Valdebenito enfatiza y confirma su salida oficial del Partido Demócrata Cristiano. Me entregaron su apoyo y confianza. Quiero ser enfático y claro que, dadas estas malas prácticas, hoy pongo término a toda una vida partidaria y renuncio a mi militancia en la democracia cristiana por respeto a mi persona y a todas las bases ciudadanas que por décadas me entregaron su apoyo y confianza. Obdurio Valdebenito fue concejal de la comuna, gobernador, y su última gestión la tuvo como exalcalde. Recordemos que en el año 2004 ya había renunciado a la ADC para ser candidato al municipio de manera independiente donde salió electo. Enfatizó que no hay pretensiones de seguir en otro partido y que seguirá sirviendo a la comunidad de manera independiente. Y aprecio que les tengo.